Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a compartir con vosotros una pregunta de uno de los alumnos de Running Lab que creo que es muy interesante y va en relación al proceso de calentamiento antes de un entrenamiento o incluso, probablemente antes y más importante, antes de una competición. Ya hay un vídeo en el canal en donde explico cómo hacer un calentamiento. Os voy a poner la descripción del vídeo abajo, el link para que lo podáis ver y podremos llamarlo como calentamiento parte 1. Y este sería el calentamiento parte 2, sería la parte 2 del vídeo y que gracias a la pregunta de este alumno en Running Lab profundizamos un poco más en lo que es un calentamiento y de la importancia que tiene el hacer un calentamiento. Muchas veces pues hacemos las cosas, bueno, un calentamiento, ¿qué es calentar? ¿Realmente qué estoy calentando? ¿Estoy calentando el músculo? ¿Estoy calentando la mente? ¿Qué realmente qué estoy calentando? Para poder luego hacer un buen entrenamiento o obtener un buen rendimiento en competición. Es muy importante porque sin un buen calentamiento muchas veces todo lo que hemos hecho en entrenamiento en la competición se nos viene al traste. Entonces, bueno, hoy voy a dar datos a nivel muy profundo, a nivel de fisiología que creo que son importantes entenderlos y conocerlos. Bien, entonces vamos primero, voy a compartir con vosotros la pantalla, vamos primero a la pregunta de este alumno y nos ponemos en situación. Vale, bueno, la pregunta es una duda que es muy buena pregunta, ¿no? Bueno, pues la duda me viene porque en ocasiones escuché que aunque estamos trabajando un ritmo constante en zona 1 inicialmente, aquí está la palabra importante, inicialmente se usa primero, es decir, cuando empezamos en zona 1 empezamos un entrenamiento o una competición inicialmente usamos como fuente metabólica o fuente energética el glucógeno para luego entonces pasar a las grasas como principal fuente energética. Recordamos que estamos en zona 1. Digo como principal porque no se utiliza ni solo glucógeno ni solo grasas, pero aquí la pregunta directamente no va hacia un calentamiento como a un calentamiento, sino, bueno, he escuchado que cuando empiezo a correr en zona 1, primero utilizo glucógeno y luego cuando el cuerpo alcanza un equilibrio o una homoestasis que se llama, ¿no? Ya empieza a utilizar menos glucógeno y más grasas. Pero de inicio, en los primeros instantes, sí se utiliza glucógeno. Y efectivamente, esto es así. Y entonces, bueno, pues por eso es importante calentar, no tanto en un rodaje suave, pero si hacemos, por ejemplo, un ritmo controlado, un ritmo umbral o un ritmo, o sobre todo, una competición, es importante que el cuerpo haya alcanzado esa homeostasis para poder dar un rendimiento óptimo. ¿Qué significa homeostasis? Bien, bueno, vamos a verlo con un ejemplo gráfico, un ejemplo real, bien, en donde vemos, en donde efectivamente al principio del entrenamiento, cuando empezamos a rodar, se utiliza glucógeno y luego va pasando a grasas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues vamos, voy a compartir con vosotros otra pantalla en donde hay unos gráficos muy, muy, muy interesantes. Vamos allá. Ese sería el gráfico. Aquí tenemos, cuando empezamos a rodar, fijaros que aquí la línea roja representa el pulso. Bien, aquí tenemos, en este eje, el pulso. Es decir, cuando empezamos, pues fijaros, esta persona está en torno a 80 pulsaciones por minuto en los primeros instantes y en cuanto que empieza a correr, ya directamente, pues sube su pulso para, claro, recordarnos que estamos en un rodaje suave, ¿no? Como decía el alumno, en zona 1, bueno, pues sube A en pocos instantes, probablemente, esto transcurre en un proceso de pocos minutos, ya se pone en torno a 120 pulsaciones. Bien, y fijaros, aquí la línea gris representa lo que es el porcentaje de oxígeno muscular, porcentaje de saturación de oxígeno muscular. El oxígeno es una molécula fundamental para la vida misma y para el entrenamiento. Sin oxígeno, sin oxígeno no hay vías metabólicas aeróbicas y, por lo tanto, seríamos incapaces de mantener un ritmo constante, ¿bien? Entonces, aquí, esta línea o este gráfico gris, esta zona gris, representa el porcentaje de oxígeno muscular. Fijaros, aquí, al principio, de inicio, en reposo, esta persona tiene en torno casi a 60%. Bueno, estos valores de porcentaje de oxígeno muscular están calculados en cuádriceps, ¿bien? Del individuo. Normalmente se pone el sensor para calcular el porcentaje de oxígeno, el porcentaje de saturación, se coloca en el músculo, bueno, ¿qué más estamos ejercitando? Bueno, habitualmente corredores, ciclistas, se coloca en cuádriceps, en concreto, en el recto anterior del cuádriceps, en este caso. Entonces, vemos cómo, de inicio, estamos en un 60% de saturación, es decir, al músculo le está llegando oxígeno. Lógicamente, pues, para ese oxígeno, el oxígeno es fundamental. Luego lo vamos a explicar en el iPad, de forma muy breve, porque es importante el oxígeno, pero es fundamental. Pero fijaros, aquí ocurre lo que se llama una deuda de oxígeno a láctica. ¿Qué significa láctica? Que no se genera lactato. Es decir, ocurre al principio del ejercicio en donde los niveles de oxígeno, los niveles de porcentaje de saturación de oxígeno muscular baja, fijaros, a niveles de un 30%, y aquí transcurre tiempo, transcurre en varios minutos hasta que finalmente, a pesar de que mantengo el ritmo, mantengo el pulso, el pulso no se eleva, el pulso se eleva de inicio, pero luego se mantiene. Aquí es un ritmo suave, pero los porcentajes de oxígeno muscular no vuelven a prácticamente niveles basales hasta transcurridos varios minutos. Aquí podríamos decir que ya, fijaros, aquí el pulso baja. Curiosamente, una vez que, es un ritmo suave, probablemente es una letra cuyo pulso máximo está en torno a 170 pulsaciones, zona 1 está pues en torno a eso, a 100, 120, 130 como máximo, fijaros, aquí está 140, pero curiosamente aquí el pulso, una vez que el porcentaje, es decir, una vez que la vascularización, el riego sanguíneo, ya llega al músculo, al principal músculo que está siendo ejercitado, el pulso ya baja, ya no tiene que mantenerse alto para poder enviar oxígeno hacia este músculo que se está ejercitando. Entonces, aquí podríamos decir que esta sería la fase de calentamiento en el que transcurren varios minutos y después ya se llega a una homoestase, se llega a unos niveles de porcentaje saturación de oxígeno similares a los del estadio basal. Aquí ya podríamos decir que el individuo ya ha calentado. Esto muchas veces, claro, cuando empezamos a trotar un entrenamiento, pues al principio como que nos cuesta empezar, nos cuesta y luego ya vamos entrando y nos vamos encontrando mejor. ¿Por qué? Porque al principio el oxígeno no llega, el músculo tiene más demanda de lo que realmente le llega y por eso, bueno, pues las sensaciones no son buenas. Esto sería lo que el alumno preguntaba, ¿no? En los primeros inicios de un entrenamiento en zona 1 se utiliza glucógeno, luego pasamos a las grasas. Efectivamente, aquí estamos utilizando más glucógeno porque el porcentaje de oxígeno muscular, de saturación de oxígeno muscular, es bajo, está en torno a un 30%. En muy pocas ocasiones bajamos del 20%, por supuesto no llegamos al 10%, podemos llegar al 17%, 18%, 20%, pero bueno, aquí baja, pero ahí se utiliza glucógeno aláctico. No se está generando lactato. Es un glucógeno que utiliza el músculo, glucógeno muscular que tiene, para poder ya más tarde, una vez que transcurren varios minutos, el porcentaje de oxígeno muscular sube y entonces ya empiezan las vías metabólicas aeróbicas. Esto es, podríamos decir, una fase anaeróbica dentro del inicio del entrenamiento que es lo que ocurre durante un proceso de calentamiento. Bien, vamos a explicarlo esto en el iPad. Es complejo, son conceptos fisiológicos que no estamos acostumbrados a ello, pero esto nos ayuda a entender por qué es necesario un calentamiento. Vamos a intentar explicar esto en el iPad. Vamos allá. Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, básicamente, lo que hemos dicho es que en un proceso, cuando empezamos a trotar, a cuando empezamos un entrenamiento, aquí tenemos el gráfico, en donde aquí podemos poner el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Los niveles basales están en torno a un 60%. niveles en torno al 25%, vamos a poner un 25%. Aquí ya entraríamos en fase más anaeróbica. Entonces, esto es el estadio basal. Cuando empezamos a correr, a los pocos minutos, lo que ocurre es que esto va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se lleva a una homoestasis, sube y vuelve a estadio inicial. Esta fase, esto, es lo que se llama, bueno, pues es la deuda de oxígeno, pero no confundamos con la deuda de oxígeno que ocurre después de un entrenamiento intenso. Es un concepto diferente. Aquí realmente lo que ocurre es que el músculo está demandando oxígeno porque empezamos la actividad física, empezamos el entrenamiento, y todavía no le llega el oxígeno que necesita. Le llega menos. Y como le llega menos de lo que necesita, claro, aquí evidentemente va a utilizar fundamentalmente glucógeno en lugar de grasas, como bien decía el alumno. Esto nos lleva ya no solo a la importancia de hacer un buen calentamiento, vamos a poner esto en verde. Esto nos lleva a la importancia de no solo hacer un buen calentamiento, aquí, vamos a ver, un buen calentamiento para poder llegar a esta homeostasis, es decir, para que el músculo vuelva a recibir el oxígeno que necesita. Y nos lleva también a otro concepto, que yo no me canso de decirlo, y es de la importancia siempre, siempre, ya no solo en un entrenamiento, sino sobre todo en una competición. A pesar de haber realizado un buen calentamiento, siempre ir de menos a más. Habitualmente ocurre lo contrario, empezamos muy rápido pensando que al final vamos a perder ritmo y para compensar empezamos más rápido lo que realmente debemos. Claro, si aquí empezamos más rápido, todo esto, a pesar de haber hecho un buen calentamiento, se va a acelerar. Y luego es muy difícil, es muy difícil que el cuerpo vuelva a esa homeostasis una vez que ha entrado en fase más anaeróbica. Entonces tenemos que dar tiempo a que el cuerpo, incluso después de un buen calentamiento, llegue a este proceso que llamamos de homeostasis. ¿Realmente qué es la homeostasis? La homeostasis es que el músculo reciba oxígeno. Reciba ese oxígeno que es necesario dentro de... Bueno, pues dentro de esa... Aquí volvemos al concepto de mitocondria. Para que la mitocondria pueda generar energía de forma aeróbica, en presencia de oxígeno. El oxígeno es fundamental para captar esos protones que se van generando durante el metabolismo, fundamentalmente lo que se llama la fosforilación oxidativa. Estos protones son captados por los dos electrones que tiene el oxígeno y formar agua. H2O. Al final el oxígeno es el último aceptor de estos protones para poder llegar a esta homeostasis. Porque si no, si no hay oxígeno y estos protones se quedan como productos del metabolismo, lo que ocurre es que esto genera, claro, estos son iones positivos, genera una acidosis. Pues se llama una acidosis metabólica. Y aquí entraríamos en todo el proceso, bueno, lo que conocemos como el lactato, etc. No voy a entrar más en detalle, pero al final tenemos que tener en cuenta que el cuerpo necesita una homeostasis para poder, para que le llegue ese oxígeno necesario a esa demanda que requiere el músculo para poder generar esa contracción y generar el gesto de la carrera. Y esto requiere un tiempo, requiere unos minutos hasta que este oxígeno vuelve a niveles más basales. Son conceptos muy interesantes que creo que son importantes que los conozcáis. Insisto, pongo abajo la descripción del vídeo de cómo hacer un buen calentamiento y aquí, bueno, pues hay una explicación no muy detallada, pero concisa, yo diría más que detallada, es concisa, pero sí importante para conocer el por qué es importante, por qué es fundamental realizar un buen calentamiento. Y abajo os pongo cómo realizar un buen calentamiento y de la importancia que tiene el oxígeno. Yo diría que es el principal indicador, es el principal indicador de rendimiento a la hora de estructurar un entrenamiento. Porque sin oxígeno no hay metabolismo, bueno, siempre hay oxígeno, pero lógicamente necesitamos un porcentaje de saturación de oxígeno necesario para poder mantener un ritmo en deportes de resistencia. La mayoría de los que estamos aquí somos deportistas de disciplinas de resistencia, en donde incluso hay horas, en algunos casos, en aletas de montaña, incluso en ciclismo, hay varias horas de competición sin un porcentaje de saturación de oxígeno adecuado en el músculo. El músculo es muy difícil que pueda mantener un ritmo óptimo y un buen rendimiento. Bueno, espero que os haya gustado. hoy ha sido una clase muy teórica, una sesión muy teórica, pero muy importante y muy interesante. Muchas gracias. Una vez más os agradecería que derais el like y por supuesto que os suscribierais al canal es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.